Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán. Ya estamos con ustedes en este inicio de semana. Agradecemos su presencia y saludamos a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando que se encuentren siempre bien. Gracias por sintonizarnos a través de www.tvmonarca.com en cualquier parte del mundo. Una vez que ingresan a www.tvmonarca.com, ahí nos pueden seguir en vivo las 24 horas del día. Gracias para ustedes. De igual manera, los que nos siguen en el resto del país con las mismas recomendaciones que les hacemos, síganos a través de Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa y acá en el oriente. Estamos con Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31 con José Luis Arriaga Jr. en Valle de Bravo, en Cungapeo, en Tuxpan y en el resto del oriente del estado y el oro estado de México a través de Telecable Canal 44. Una gran cobertura para ustedes. Desde nuestra página pueden seguirnos las 24 horas en alta definición con el solo hecho de tener internet en su televisión. www.tvmonarca.com Estamos también en YouTube, ¿verdad? Trip es el canal de televisión de TV Monarca en YouTube. Vimeo, esta empresa de live stream internacional, también nos retransmite desde Nueva York para toda la Unión Americana y para todo el mundo. Bien, este lunes 21 de septiembre vamos a saludar a las personas que celebran su onomástico este día, a Mateo Apóstol y evangelista patrono principal de Durango, a Efigenia o Ifigenia también, puede ser con I o con E, al profeta Jonás, fue tragado por una ballena de la que salió ileso, y a Luis, por Luis Barbo, hermano del Papa Pablo II. Bueno, pues, Día Internacional de la Paz. ¿Cuándo tendremos paz en nuestro país? ¿Cuándo haya paz en qué? Si no tenemos paz en los sepulcros, menos vamos a tener paz con los seres vivos. Qué desgracia, ¿no? Nuestros gobiernos no cumplen su primera obligación, que es darnos seguridad y paz en nuestras cosas y en nuestras personas. Ese es el primer mandato constitucional que debe de cumplir cualquier gobernante. Pero, pues, no, no les interesa. Bien, vamos ahora. Ahí podemos ver, por ejemplo, rápido, este, no sé si pudieras ponernos allí la página web de TV Monarca para comentarles cómo nos vemos ahí al momento de abrir TV Monarca. Miren, ustedes abren TV Monarca, www.tvmonarca, pon ahí, abren y nos ven en vivo las 24 horas del día, con un retraso de uno o dos segundos, por supuesto, en cualquier parte del mundo. En su televisión, prográmenos, si no tiene nuestro sistema de telecable, ni tampoco tiene... Ahí estaba bien, ¿eh? Donde estaba. Y ahí tenemos notas periodísticas en la parte inferior para que nos vea toda la información noticiosa, además de nuestras transmisiones en vivo. Muy bien. Pues vamos con la voz de Michoacán, pero antes vamos a saludar a todas las personas que están ahí con Tom, en Carnitas Tom de Jungapeo. Vamos a poner el teléfono de Carnitas Tom, por favor, allí para que veamos a dónde pueden hablar ustedes, si desean, tienen algún compromiso de alguna comida, una reunión familiar, pues Carnitas Tom, ahí le prepara unas ricas carnitas, pollo en carnitas, previa, este, pues convenio que se haga, si quieren carnitas o de cerdo, o quieren pollos en carnitas, también todo el servicio, hágalo con anticipación y llame ahí al teléfono de Tom, y queremos saludar a todas las personas que están degustando, almorzando con Carnitas Tom en Irimbo. Bien, vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional, estatal, regional y local, pero antes vamos a ver quién está cumpliendo años hoy y que nos siguen en Facebook, con mucho gusto. a ver, veamos, para el día de hoy, a ver, vamos a ver dónde estás, es que aquí tenemos el, Jorge Olivares, ah, muy bien, hasta Estados Unidos, un buen amigo, amigos de la infancia, desde la plazuela, ahí en la plazuela, este, 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 Jorge Coqui Olivares, nos ayudó también allí, en, café albatros, cuando lo teníamos, bueno, desde Vikingos, Olivares Franco, un saludo, y empieza a descumplir, Oliver Hernández, Oliver Hernández, también cumpliendo años, Miguel Sosa, cumpliendo años, felicidades, a Leo López Ortiz, felicidades, Rodrigo Marín Vilches, también de cumpleaños, Marely García, de cumpleaños, Ivette García, también está cumpliendo años, este día, felicidades, Karina Hernández, Kukis Castañeda, saludos, está cumpliendo años, que gocen de buena salud, punto com, su familia, su esposo, Luis Gutiérrez, felicidades, para sus hijos, bueno, pues ahora estarán de, como dicen, servilletas cuadradas, y manteles largos, no, vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional, estatal, regional, y local, ve Muñoz Dedo, otro tsunami, para 2021, la cuarta transformación, volverá a arrasar, en la próxima elección, perderá el PRD, su último bastión, Michoacán, sentencia al diputado federal, Porfirio Muñoz Dedo, el presidente, no va a meter las manos, en los estados, en los que habrá elecciones, dice, este diputado federal, por morena, y uno de los políticos, más influyentes del país, pronosticó, que el PRD, está sentenciado, a morir, en la próxima contienda electoral, cuando se ha derrotado, en Michoacán, su último bastión, Muñoz Dedo, está convencido, de que el movimiento, que encabeza, el presidente López Obrador, se negará, en los estados, en donde habrá comicios, ser, se regará, perdón, aquí dice, en los estados, donde hay comicios, por otro lado, el maestro, Leónel Godoy, ex gobernador de Michoacán, dice, necesitamos, la unidad del partido, el ex gobernador, en entrevista, para los lectores, de la voz, afirmó, que en las próximas elecciones, será, necesaria, una total unidad, de Morena, su actual partido, si es que, quiere ganar, la gubernatura, Godoy, no desestima, a los adversarios, y ve como necesarias, las alianzas, el estado, segundo lugar nacional, en casos de dengue, no cuidamos, Emmys, hacen historia virtual, por primera vez, en su historia, los premios Emmy, se entregaron, de forma virtual, a causa de la pandemia, bueno, podrían haber ido, a algún, escenario, los, ganadores, no, bueno, hay que cuidarse, Brady, primer triunfo, con Tampa, el legendario, quarterback, es jefe, de los, Pats, consiguió, su primera, victoria, con bucaneros, de Tampa Bay, al derrotar, a Carolina, por 31, 17, todo esto, lo puede ver, en, la sección, de deportes, de la voz, de Michoacán, bueno, dos interesantes, temas, ojalá, que pudieran verlos, en la entrevista, con Muñoz Ledo, y la, la entrevista, con el ex gobernador, Leonel Godoy, así es que, para irnos dando cuenta, cómo está la situación, es importante, estar muy bien, informados, para votar, el próximo año, hay muchos, pues muchos, no hay, no hay caras nuevas, pues, pero, ¿qué quiere que haga? Que hagamos, la gente no quiere participar, y siguen las volcaduras, en la carretera, Morelia Quiroga, a la, a la altura, de la comunidad, de Iratio, una camioneta, se volcó, dejando un saldo, fallece, un saldo, un fallecido, como Ramiro P, y un lesionado, otro problema, en las pruebas, de la vacuna, AstraZeneca, un segundo voluntario, del proyecto, de vacuna AstraZeneca, contra el coronavirus, presentó, una enfermedad, neurológica, inexplicable, pero la farmacéutica, aseguró, que no hay, evidente, evidencia suficiente, de que, esté relacionada, con la sustancia, de acuerdo, con medios, estadounidenses, es una mujer, que desarrolló, la enfermedad, y también, el primer caso, fue una mujer, AstraZeneca, señaló, el primer caso, fue una mujer, señaló, al diario, estadounidense, New York Times, que no tiene, aún, el diagnóstico, de este segundo caso, pero fuentes, enteradas, de la situación, dijeron, que se trata, de mielitis, transversal, la misma enfermedad, que desarrolló, la primera voluntaria, en el primer caso, la voluntaria, recibió una dosis, de vacuna, antes, de desarrollar, inflamación, de la médula espinal, conocida, como mielitis, transversal, que provoca, debilidad, en brazos, piernas, y puede causar, problemas de, intestinos, y la vejiga, la farmacéutica, detalló, que se encontró, que la voluntaria, tenía un caso, previo, no diagnosticado, de esclerosis, múltiple, no ligado, a la vacuna, bueno, puede ser, pero entonces, en estos casos, nada más, se va, va, a vacunar, no sé, a los que estén bien, pues sí, todavía va para largo, todavía va para largo, ojalá que, le apuren, los científicos, arremeten, contra López Obrador, con pancartas, de rechazo, y banderas mexicanas, manifestantes, en contra de López Obrador, cuestionan, el mal manejo, de la pandemia, del COVID-19, y la crisis económica, en el país, por eso, piden su dimisión, Banamex, compró, a 20.46, el dólar, y lo vendió, a 21.52, Bancober, lo compró, a 20.47, lo vendió, a 21.37, Banorte, lo compró, a 19.40, le vendió, a 21.30, la bolsa mexicana, bajó, 0.31%, en la jornada anterior, y los entes, siguen pagando, 4.50 al año, reconoce, el YAM, la labor de artesanos, y les dan, apoyos, esto en dinero, país y mundo, una sección, para los empresarios, a ver, que tenemos allí, que nos están mostrando, a que, caray, nos muestra, el Facebook, de TV Monarca, donde aparecen, pues, como siempre, las damas, luciéndose, compra, 20.93, bueno, y hasta los hombres, se toman selfies, ¿no? Venta, a 21.42, así está, el dólar, esta mañana, en el aeropuerto, de la Ciudad de México, vamos a, continuar, con, opositores, hacen bloqueo, ya lo dijimos, estamos hoy, a lunes, 21 de septiembre, pactan acuerdo, Amazon y Oxxo, dieron a conocer, que llegaron a acuerdo, para que usuarios, de la plataforma digital, puedan pagar artículos, que adquieren, en las 19 mil tiendas, de la empresa, cuando un usuario, de Amazon, compre un producto, le aparecerá, la opción, pagar en efectivo, con lo que se le generará, un código de barras, que deberá entregar, en sucursales Oxxo, en primeras 48 horas, después de la adquisición, de, en Amazon, para después, pagar la cantidad, bújule, cómo está creciendo Oxxo, eh, protestas feministas, crecen en 25 estados, no sé de la pandemia, asegura titular, que el, COVID-19, no está acabado, y llama a tomar, medidas extremas, vamos, a ver, qué más tenemos, bueno, esto es en, la sección de dinero, país y mundo, en deportes, Tadek, Pogacar, logró un histórico, triunfo para Eslovenia, en la Tour de Francia, y a sus 21 años, es el segundo, más joven en ganar, no hombre, no pude localizar yo, este, qué buen espectáculo, es este del ciclismo, eh, bueno, hoy, torneo de, Guardianes, León va sobre Pumas, a las 9 de la noche, en Fox, en la Liga de Italia, en Milán, sobre Bologna, a las 1.45, en Spa, la Liga Premier, Volvés, va sobre Manchester City, a las 14.15, en Sky, Liga Mexicana de Femenil, Querétaro, sobre Tigres, a las 4 de la tarde, TBC Deportes, Liga Mexicana Femenil, Rayados, Rayadas, en este caso, va sobre Mazatlán, a las 7 de la noche, Victoria a domicilio, Los Rayados, obtuvieron su cuarto triunfo, al ganar, 2 a 1, en Casa, eh, del San Luis, todos los detalles, y, y resultados, de deportes, no necesita usted comprar, otro periódico deportivo, La Voz de Michoacán, tiene todo muy, bien, sintetizado, Betis, gana 2 a 0, al Valladolid, Evans, campeón, el británico, ganó rally de Turquía, y se puso al frente, en el mundial, viene todo, todo, en deportes, muy bien, sintetizado, gala virtual, Chitz Griek, en género de comedia, Watchmen, en la categoría de miniseries, y sucesión, en drama, fueron los grandes triunfadores, de los, la ceremonia número 72, de los Emmys, que se realizó de manera, atípica, por la pandemia, le canta América Latina, Alejandro Fernández, anuncia concierto online, y en el que busca, recaudar fondos, para artistas, afectados, por la crisis de la salud, por otro lado, referente literario, se cumplen 102 años, del nacimiento, de Juan José Arreola, si viviera, hoy estaría cumpliendo, 102 años, este autodidacta, de las letras, campaña en contra de Trump, Mark Antony, publica video, contra Trump, en sus redes, allá si, pueden hablar, no les pasa nada, ni las presionan, bueno, dice aquí, aniversario, producción, y días de calidad, impresión, arte, bueno, cuando ustedes decían, algún libro, alguna revista, en cualquier parte, del estado Michoacán, y de la república, bueno, la voz, y a través de, una, empresa asociada, impresionarte, es una, impresora, editorial, diseño, edición, corrección, acabado, y producción editorial, una gran variedad, de materiales, y acabados, de muy buena calidad, de impresionarte, nosotros aquí, tenemos el contacto, para que les hagan, sus producciones, editoriales, vamos a, a un corte, y regresamos con más, vamos a un corte, vamos a un corte, y regresamos. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Pero pronto, vamos a inaugurar Ciudad Salud, la primera en la historia de Michoacán, para darte una mejor atención médica y seguir actuando contra el COVID-19. La nueva convivencia no será posible sin la educación de nuestras niñas y niños. Por eso, aunque no lo creas, a la fecha hemos renovado más de 3.000 escuelas y dejamos como nuevas más de 360 aulas que eran de palitos. Quizá no lo sabías, ahora ya lo sabes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! 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 Bien, pues nos vamos con notas internacionales breves. Vemos imágenes, no todo es malo en este mundo. Fíjense que encontraron en una zona protegida en Indonesia, en Java, dos cachorros de especies en extinción, avistados en el Parque Indonesia, bueno, fíjense, a pesar de lo necio que somos en destruir la naturaleza, ya estaban prácticamente en extinción y se encuentran dos cachorros de mil rinocerontes de Java. Esto, pues, aunque sea poquito, pero, pues, caray, algo que podamos recuperar de nuestra tierra que estamos destruyendo. Mientras tanto, en Estados Unidos se encienden las campañas por decisión de Trump de apurar reemplazo en la Corte Suprema. Bueno, pues, ya oye, pase la azotea, yo creo va a creer, aquí vemos a Joe Biden, su contrincante demócrata, y ha criticado mucho a Trump por esta decisión de nombrar al juez antes de irse. La carrera por la Casa Blanca se calentó el domingo luego de que la decisión de Trump de nominar muy pronto su opción para integrar la Corte Suprema y que la Corte Suprema recibiera una dura crítica de su rival demócrata, Joe Biden, quien insistió en que debe esperar a las elecciones del 3 de roviembre. ¿Pausa o corte? Quizá no lo sabías, pero antes de la llegada de la pandemia, construimos más de 5 mil obras. Se dice fácil, pero esto significa más de tres obras al día. Ahora, aunque no lo creas, cada día renovamos dos escuelas. Y para que tengas viajes más rápidos, rehabilitamos más de 1.500 kilómetros de caminos y carreteras. Quizá no lo sabías, ahora ya lo sabes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, ya está con nosotros César, desde Morelia. Buenos días, César. Buenos días, Leonardo González, amables televidentes. Un gusto saludarlos, pues comentarles que de acuerdo al delegado federal de los programas del bienestar en Michoacán, pues el vistaje de los programas sociales están garantizados prácticamente, pues ha establecido un acuerdo y un lineamiento con las autoridades electorales. En ese marco planteó que actualmente los programas del bienestar, pues son 14, ya tienen a más de un millón de Michoacán a los que han salido beneficiados. Funtualizó que ahora las leyes marcan que ya nadie haga uso de estos programas para incitar, presionar o promover el voto entre la ciudadanía por parte de algún candidato en ese marco. señaló que ahora ya no son o no serán detenciones inmediatas en caso de que alguien viole el proceso electoral, acotó que pues ya hay la pena de dos y nueve años de cárcel para quien utilice los programas sociales para obtener el voto. En ese marco dijo que la gente puede estar tranquila, que han implementado las medidas necesarias para poder garantizar esta situación. En otro aspecto comentarles que más que establecer cuestiones de leyes para el respeto y respeto entre las personas, pues se debe de fomentar entre la misma familia el respeto, los valores que han sido disminuyendo dentro de las familias y dentro de la sociedad, pero sin embargo no ha sido así, por lo que se han tenido que hacer leyes que regulen el respeto entre las diferentes personas. Así lo dijo Senada Salvador Vígido, diputada local de Morena, con el distrito de Estacoro, que señaló que es importante que las familias vuelvan y retomen con fuerza estas medidas y estos principios para poderse retirar en la sociedad. Esto lo dijo dentro del marco de su segundo informe legislativo, en el que señaló que está contenta pero no satisfecha de los trabajos que se han tenido realizando. No hace falta mucho por legislar en favor de la sociedad y sobre todo que es importante no olvidar que en la situación es regular la convivencia social. En nuestro renglón comentarte que hace una hora y media, continuadamente, en la colonia Tres Puentes, el grupo de la unidad, el reglón del orden social y la UROP, pues el rodeo prácticamente cubrió la guía del Tres, ya que los maestros de poder de base pretendían bloquearla, por lo que solamente encuentran a un costado los integrantes del poder de base que efectiven el pago todavía de algunos bonos y de algunas quincenas y de algunos espacios dentro de las labores educativas que no se han podido realizar. Y esa es la información que tengo hasta el momento. Este informe de Senaida, ¿es diputada local plurinominal? Es de elección popular, Sí, bueno, no hemos tenido oportunidad de contactarla. ¿Fue esto en Zitácuaro o en Morelia? Sí, fue eso, lo realizó en Zitácuaro, en la colonia o en la tenencia de Chichimequillas, el pasado fin de semana. Bueno, pues muy bien, yo pienso que son programas federales que ni pueden utilizarlo tampoco Morena como bandera electoral ni tampoco los otros partidos, ¿no? Sí, pues la cuestión es de que me imagino que las expresiones son precisamente para nadie, para nadie absolutamente, pueden ser utilizados o condicionantes para el voto, como lo señala Roberto Cantona, yo creo que lo van a agregar para un propio partido, ¿no? Sí, porque es dinero del pueblo, es dinero de impuestos, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, ahora se llaman de otra manera, pero sí son recursos que, pues de alguna manera se invierten o se ahorren, eso creo que no ahora, sino desde siempre la gente lo debe de entender y debe de aprender la sociedad a que muchas veces las cosas benéficas pues son de los propios recursos de uno o melar. Así es. Bueno, pues gracias César y todo calma allá en Morelia, que como ves, ¿estuvo Muñoz Ledo en Morelia? O... Por ahí vi la voz de Michoacán que hace una declaración ya de una sentencia de que el PRD termina en el 21, dice la cabeza de la voz de Michoacán, B. Muñoz Ledo, otro tsunami para 2021, la próxima elección perderá el PRD, su último bastión, Michoacán, sentencia al diputado federal. Sí, sí, pues Alba, esa es la visión que tienen algunos, vamos a ver qué es lo que será, no todo está escrito, vamos a ver qué tanto cambia la gente, qué tanto tiene guardado su voto, en qué sentido, y qué es lo que será en el arro. Por otro lado, decirte que sí ha estado lloviendo, ha estado fresco aquí en la capital, Michoacán ganó con tanta intensidad, pero sí, cada vez que llueve, se crea un gran problema para las autoridades, el poder desfugar. Ya Raúl Borón Orozco reviró, o más bien se retractó, lo que había dicho una vez que inició su gobierno, hay que recordar que había dicho que en tres meses iba a resolver el problema de las calles, pero ahora dice que no, es algo prácticamente imposible poder reconstruir las calles aquí en la capital de Michoacán, haya forma de mantenerse firme en las decisiones y en las declaraciones que hacen algunos políticos, y pues qué mal que ahora se diga de esta manera, tal vez parece que juegan con la memoria de la gente, dicen algo, y con la confianza en que el día de mañana se nos va a olvidar. Sí, ese es el malo, ese es lo malo, pues ya la gente va aprendiendo, fíjate que yo pienso que para el 2021 el voto va a estar más razonado por tantos engaños del PAN, del PRI, del PRD, del que tú me digas, entonces ya la gente va a asistir muy escéptica, y el problema es que no estamos teniendo opciones, yo no veo por ningún lado que de cambio. Sí, es correcto, fíjate que lo has dicho tú muy bien tu frase, todo cambia para seguir igual, y parece ser que somos un país sin opción cada vez, porque ni PIPA, ni PRD, ni en la actualidad TV, hay quien diría, bueno, lleva dos años que el partido Moreno en el poder, pero parece ser que son proyectos que se continúan de una forma u otra, el país pues no sigue fortalecido, y somos un país sin opción, yo decía que podría ser y tratar de decidir en nuestros votantes que, yo digo, el evidente que el voto diferenciado estaría bien para tratar de equilibrar, no dejar el poder en un solo lado, pero no confiando en que hicieran un contrapeso, aquí lo delicado es que pues el dinerito habla y se ha visto que los diputados por dinero son capaces de cambiar y estar apoyando hasta el adversario, ¿verdad? Sí, hombre, por eso te digo, está tremenda la cosa, no vemos nada nuevo, esperemos saber que, mira, yo veo que las cosas tenemos que irlas cambiando, pues desde los regidores, en los municipios, pues, ¿quiénes son los regidores? ¿Y usted qué perfiles tienen? Y es donde dices tú, caray, se salva uno o dos en cada grupo de regidores, en los municipios de, por ejemplo, de diez, uno o dos, pueden tener el perfil para regidores y así nos vamos subiendo, presidentes municipales, de los ciento, ciento trece, por ahí, si, si el diez por ciento está haciendo las cosas bien, pues ya, no es que esté exagerando, pero, híjole, y te vas con los diputados, híjole, otra vez, ahí, yo creo que, el día que alcancemos siquiera un cincuenta por ciento nos damos por bien servidos de auténticos servidores, ¿no? Sí, y es que, definitivamente, termina más el poder de la corrupción que el poder de la honestidad. Quiero pensar que hay quienes tientan con una actitud de actuar con honestidad, pero ya al llegar al terreno de los hechos, pues, los demás los presionan los demás intereses en los demás poderes que no les dejan otra salida, que, pues, entrar al sistema de corrupción y de posturas que no son convenientes para la sociedad, lamentablemente, habrá que buscar una solución a esta situación porque, sin lugar a dudas, y hay que repetirlo muchas veces, a lo que aspiramos la gente es a que nos queden leyes, a que nos queden condiciones en el que nosotros nada más tengamos la obligación de capacitarnos, esperarnos para poder salir adelante, pero verdaderamente no para sobrevivir, sino para salir adelante. Lamentablemente, estamos esperando que nuestros representantes, nuestros gobiernos, que nos queden nada más las condiciones, pero no nos las han dado, pero tampoco se trata de estar sentados esperando a que nos la resuelva la vida. Sí, sí, definitivamente, tienes razón. Bueno, pues, César, te agradecemos mucho y esperemos que protegernos ya bien con el frío, no sé cuándo empiece la vacunación, voy a checar ahorita contra la influenza, que es diferente a la del COVID, que sí. Sí, sin lugar a dudas de que, sobre todo, que están dando muchas cuestiones no favorables, hay también que están detenciones exactamente bien del tipo de la influenza y hay que vacunarse y tratar de que estén los menos vulnerables a las enfermedades que se presentan más con el virus. No comer tanta chatarra y la otra, pues, habla de de muchas frentes fríos más, casi 10 o más frentes fríos para este año que el año pasado. Sí, que al parecer se puede juntar casi casi con la temporada de lluvia, ya hemos estado muy discontinua la constancia de las lluvias y pues esperemos que no se junte frío con invierno, lluvias con invierno, nada. Bueno, bueno, pues, aún así hay que darle buena cara al mal tiempo. Sin duda, sin duda, hay que tener opinión y tratar de construirnos, aunque sea realmente algo positivo y pues, no es fácil, pero pues hay que tratar de hacerlo. Muy bien, gracias César. Un gusto, saludarlos y estamos al pendiente. Gracias César desde Morelia, Michoacán. Bien, vamos a irnos a un breve corte y regresamos con qué está pasando con el COVID, datos duros de lo que está pasando en Michoacán. Bueno, pues ya estamos nuevamente con ustedes, hubo un corte técnico, no ajeno a nosotros, pero en fin, vamos a seguirle. Les decía yo a ustedes que íbamos a dar información del COVID-19 en Michoacán, viene de la voz de Michoacán y tenemos que Lázaro Cárdenas ya rebasó los cuatro mil contagios, anda en cuatro mil sesenta y cinco, recuperados tres mil cuatrocientos treinta y ocho, defunciones doscientas trece, Morelia confirmados tres mil cuatrocientos cuarenta y dos hasta el día de ayer, recuperados dos mil setecientos veintisiete, defunciones doscientas sesenta y seis. Bien, al cierre de este domingo, la cifra de contagios por COVID-19 en Michoacán llegó a dieciocho mil novecientos doce, de los cuales ciento setenta y cinco se agregaron al último corte, el día de ayer, Morelia y Lázaro Cárdenas son los municipios que volvieron a presentar la mayor incidencia de personas que enfermearon. De acuerdo con el informe técnico sobre la epidemia de la Secretaría de Salud Luz de Estatal, el veinte de septiembre, en la entidad se acumulan mil cuatrocientos ochenta y ocho decesos, de los cuales tres se reportaron el sábado, de sábado a domingo. La capital michoacana registró el mayor número de nuevos casos con cuarenta y dos, seguidos de Lázaro Cárdenas con cuarenta, mientras que Páscara y Europa reportaron trece cada uno. Respecto a los fallecimientos a causa de la enfermedad causada por el COVID-19, estas ocurrieron en Morelia y Huetamo, con dos en Morelia y uno en Huetamo, respectivamente. A la fecha se han aplicado cuarenta y seis mil quinientas cincuenta y cinco pruebas de detección, de los cuales el cuarenta punto seis por ciento ha resultado positivo, híjole, muy alto, y del total de personas contagiadas, el ochenta y dos por ciento se ha recuperado. Actualmente se encuentra en análisis dos mil trescientos veinticuatro casos sospechosos y mantienen la epidemia activa en el estado en los últimos veintiún días, mil ochocientos veintiséis. El número de contagiados masculino, el mayor promedio se encuentra entre treinta y treinta y nueve años y le sigue el de los de cuarenta a cuarenta y nueve años, después de cincuenta a cincuenta y nueve años, los que más contagios, igual que veinte a veintinueve. muy bien, de funciones por edades de sesenta a sesenta y nueve son los que han fallecido más, doscientos sesenta, le siguen los de cincuenta a cincuenta y nueve y setenta a setenta y nueve. en el concentrado local, total, los municipios que registran mayor cantidad de contagios, ya lo dijimos, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, por instituciones, el Seguro Social concentra el mayor porcentaje de incidencias de letalidad por coronavirus con el cuarenta y tres punto siete por ciento. Está raro porque mientras que la atención a personas enfermas en hospitales de la Secretaría de Salud se concentran ah bueno el sesenta y seis por ciento ah de de muertes mueren más en el Seguro Social y los que tienen mayor número de enfermos hospitalizados es el sector salud sí, era lo que yo quería aclarar. Bueno, pues no tenemos aquí ahorita de las ciudades cuáles fueron las que se contagiaron ayer no tenemos el dato o sí vamos a ver si hay el dato cómo está la estadística si no se los damos hoy en la noche. Bien, ahí tienen es por edades y por grupos de edad de funciones también. Bien, vamos a ahora ya fuimos a internacionales o todavía no? ya 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 estuvimos en internacionales sí, ¿verdad? Vamos ahora a irnos a información nacional rápidamente para ustedes ante este corte ajeno a nosotros. Bien, tenemos pandemia por COVID se estanca en la Ciudad de México hospitalizados no bajan segunda segunda ola de contagios de COVID en Chimna es inevitable inversión, consumo y exportaciones en México reportan caída histórica por COVID-19 pues eso es en todo el mundo el virus avanza y AstraZeneca pues ya tiene ahí otro problemilla reabren gimnasios bajo estricto protocolo vaya ustedes COVID dispara el empleo informal en el país bueno ese es el sello de México es otra de las garantías para los gobiernos para los grupos gobernantes que hemos tenido en los últimos años mantener dividido al pueblo tener mucha informalidad el voto cautivo y en fin otras cosas un pueblo empobrecido voluntarios sanos y sin remuneraciones para vacunas en España hoy en su conferencia matutina el presidente dice no me van a quitar el derecho a la palabra López Obrador a intelectuales el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las cartas publicadas en días recientes en defensa de la libertad de expresión y por la libertad contra las privatizaciones privatizadores de la palabra bueno ahí están en dos extremos por un lado pues si la élite de los medios que se sentían como dice el presidente pues los representantes de las ideas y del sentir del pueblo subvencionados por las grandes empresas oligopólicas de medios de comunicación en México principalmente de televisión eso no lo dice López Obrador lo digo yo y por otro lado también el presidente López Obrador pues desde el poder también creando su propia visión de país que tampoco es representativa de la mayoría de mexicanos así es que estamos en medio de de información sesgada de parte de los dos puntos de vista el del presidente de la república y de los que se sienten la élite de los medios ¿no? por eso es importante la prensa independiente que lamentablemente no tenemos apoyo ni del gobierno del estado ni tampoco de los empresarios micro pequeños y medianos empresarios comprarnos publicidad para subsistir para hacernos ricos que bueno fuera ¿no? pero no no es así simplemente para mantener estos medios de comunicación en provincia que es muy difícil por el control que quieren ejercer también pues los poderes en los diferentes niveles entonces por eso apelamos a que nos compren publicidad para tener una visión más crítica independiente tanto del gobierno como no estar escuchando lo que nos digan los grandes monopolios de los medios de comunicación nacionales muy complicado pero ahí vamos ahí vamos López Obrador reclama que respuesta a desplegado de intelectuales no tuvo la misma difusión bueno nosotros si lo difundimos hoy en la mañana lo que dijo el coordinador de comunicación social del gobierno de México por cierto bien hecho bien hecha la respuesta hay que reconocerlo con oraciones con actos de riña lluvia plantón supera día 2 AMLO nos va a llevar a un abismo nos quitan la libertad eso es lo más grave dice las protestas ayer en México y antier entre lluvias y casas de campaña vacías así pasa la noche en campamento el frena debido a las lluvias que se registraron la tarde de este domingo algunos integrantes del frente nacional anti AMLO decidieron tomar sus cosas y abandonar el plantón que se instaló en la avenida Juárez no queremos que ganancias de gasolineros sean excesivas dice López Obrador el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su gobierno no habrá gasolinazos y vaya que sí lo que pasa es que un gran porcentaje de gasolineros pues roban siguen robando en la medida los dan litros por ahí disminuidos no sé por qué en Ciudad algo sea más cara la gasolina que en otras partes acá en el oriente del estado quien llegaría a ese acuerdo vamos a dar a conocer los precios que están dando las gasolineras de Ciudad algo comparadas con las de Maravatío y de otros municipios no hay competencia son los oligopolios que no son propiamente monopolios de una sola compañía que controle algún producto en el país y los oligopolios son varios varias empresas que se ponen de acuerdo para dar cara a las cosas o controlar la comercialización de un solo producto igual pasa todavía en los medios de comunicación hay oligopolio sobre todo en las televisoras sigue habiendo un fuerte control en el país afortunadamente hoy las redes sociales están llevando a cabo una buena competencia contra estos grandes poderes de la televisión y así pasan las gasolineras se ponen de acuerdo todos los gasolineros vamos a sentarnos hombre vamos a poner el precio a tanto y nos arreglamos de alguna manera allá arriba y total a darle usted encuentra los mismos precios en todas las gasolineras cual competencia o les digo se ponen de acuerdo o baja tú un centavo yo mañana otro y ahí haciéndose y pum vale ni la entrada de empresas tan domineces en competencia se aprende luego que aquí en México se puede hacer todo eso lo que sucede con los bancos los bancos internacionales que venían a prestar más barato a México aprendieron rápido de la corruptela de los mexicanos de los grandes empresarios mexicanos en Telmex y Telcel pues estamos igual ellos no tienen la culpa se los permiten yo haría lo mismo si pudiera hacerlo ¿verdad? este abusar de todo mal servicio de internet caro total no hay competencia en México es el país de del desmoder y libertinaje en todos los niveles cada quien hace lo que quiere ¿cuál estado de derecho? ninguno bueno pues advierte que el presidente López Obrador que no habrá gasolinazos ¿qué más tenemos? de información nacional tres años prevén arrebatar más terreno al uso de efectivo pues sí están como canes estos banqueros dicen que quieren más control ellos de entre menos tengamos control de efectivo los ciudadanos pues también vamos a tener menos libertades en eso por un lado tiene razón la CENTE este grupo de maestros que no quieren recibir las tarjetas de débito pero en esos casos si es necesario para que tengan puntualmente su pago los maestros pueden ir y sacar su dinero totalmente no dejarlo en el banco y punto hay que guardar las cajas de ¿cómo se llaman estas? populares no todas pero sí hay unas muy buenas cobran poco interés pocas comisiones le pagan más intereses y guarda ahí su dinero que en los bancos HBC Deutsche Bank ING y otros grandes bancos caen en bolsa sacudidos por blanqueo de capitales es lo que les digo también ahí se da la corrupción vengase para acá la lana bueno si lo vemos aquí con los bancos esos de pago chiquitos y intereses grandotes plazos grandes intereses grandes cuando lo extorsionan usted pues vaya y deposite allí para abrir una cuenta debe haber una identificación saber que existe esa persona físicamente no se hace nada ¿por qué será? las casas de empeño blanqueando todo lo que se roban en casas y en comercios en fin un desorden decía yo que no hay no hay orden en méxico tormenta beta se acerca a texas y el huracán teddy a bermudas pues bien retrasados y aquí hay también en el caso de la costa michoacana a ver si podemos ver por allí con agua a ver cómo está el pronóstico para este principio de semana qué más tenemos en informe nacional cinco permisos que los videojuegos para móvil no necesitan y deberías negarles híjole otro otro plan bueno pues buena la respuesta de lópez obrador dice pues él va a continuar hay que escucharlo ojalá la haga más corta nada más no para que lo oiga más gente porque así se alarga dos horas y la gente lo va a estar escuchando dos horas más dinámica más dinámica vamos a un corte y regresamos con información regional y local de lópez Caminemos hacia una nueva convivencia. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para superar este reto se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! Quizá no lo sabías, pero pronto vamos a inaugurar Ciudad Salud. La primera en la historia de Michoacán. Para darte una mejor atención médica y seguir actuando contra el COVID-19. La nueva convivencia no será posible sin la educación de nuestras niñas y niños. Por eso, aunque no lo creas, a la fecha hemos renovado más de 3.000 escuelas y dejamos como nuevas más de 360 aulas que eran de palitos. Quizá no lo sabías. Ahora ya lo sabes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, miren, nosotros en las últimas semanas hemos escuchado el problema del Tratado de Aguas que viene de 1944 en la frontera de Estados Unidos con México. Bueno, el problema es que sí se pelean los de Chihuahua, los del norte, que quieren el agua y que no, cómo se la van a regresar a Estados Unidos o a dar a Estados Unidos, que estamos en México. Bueno, lo que pasa es que esa agua también viene desde Estados Unidos. Y por cuestiones orográficas, ellos pueden en algún momento dado hacer obras de infraestructura muy grandes y no dejar pasar un solo metro cúbico de agua hacia México, de la parte alta. Y se hizo un tratado, precisamente en 1944, donde se puntualiza que dicho acuerdo internacional con carácter de ley establece las bases para un reparto justo y equitativo del agua entre las dos naciones. Se destaca también que el aprovechamiento de las aguas transfronterizas deben beneficiar a los habitantes de las cuencas altas y bajas, así como a quienes viven en las márgenes izquierda y derecha de las mismas. Asimismo, precisa que gracias al trabajo, México recibe cuatro veces más agua de la que aporta a los estados del sur de la nación vecina. Nuestro país debe entregar 432 millones de metros cúbicos por año y recibe 1.850 millones de metros cúbicos en el mismo lapso. Con ello, se asegura el agua para la agricultura y otras actividades económicas, pero también lo que se requiere para consumo humano. Asimismo, precisa que gracias al tratado, México recibe cuatro veces más agua de la que aporta a los estados del sur de la nación vecina. Bien, Chihuahua puede ayudar a cumplir un tratado muy equitativo y al mismo tiempo asegurar su actividad productiva, incluidas la agricultura y el abasto a las ciudades. La fuerza del país reside en la cooperación y compromiso de sus entidades. Con responsabilidad y diálogo, México demostrará una vez más que sabe honrar sus compromisos. Cumplir requiere la solidaridad de los estados involucrados. El agua es una y es de todos, sin importar límites geográficos ni condiciones políticas. Bueno, esto es lo que a grandes rasgos nos detalla, pero puede ir más allá, puede ir más allá el gobierno federal dando más detalles de esto. Es importante que así se haga, porque de otra manera decimos, ¡ah caray! Este López Obrador quiere regalarle agua a los americanos y quitársela a los mexicanos, ¿no? Eso nos puede dar a entender ahorita los que están allá impidiendo que se abran las compuertas de esta presa en el norte del país. Bueno, pues todo eso, si no se informa correctamente, pues puede llevar allí, prestarse a intereses oscuros, otros de tipo electoral, otros de cuestiones políticas, que nada tienen que ver propiamente con el buen uso del agua en esta región del norte del país. Bien, vamos a un breve corte para ver un poco más de este tema. ¡Suscríbete al canal! 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 Quizá no lo sabías, pero antes de la llegada de la pandemia, construimos más de 5,000 obras. Se dice fácil, pero esto significa más de tres obras al día. Aunque no lo creas, cada día renovamos dos escuelas. Y para que tengas viajes más rápidos, rehabilitamos más de 1,500 kilómetros de caminos y carreteras. Quizá no lo sabías. Ahora ya lo sabes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¿Qué es lo que está pasando con esto del agua? ¿Qué es lo que está pasando con esto del agua? Vamos a ver si podemos... Estamos tratando de extraer una serie de spots o de cápsulas que nos clarifican qué es lo que está pasando con esto del agua. Son notas nacionales, pero nadie explica ni el gobierno federal ni los gobiernos o las personas que están queriendo cerrar esa presa para que no se vaya el agua de regreso a Estados Unidos. Vamos a ver si se escucha. No tenemos sonido. Bueno, entonces vamos a tratar de seguir buscando eso y se los tenemos también en esta noche ya en detalle qué es lo que quieren estos señores, ¿no? que tratan de impedir que se abran las compuertas de agua pero repetimos ya de entrada sabemos que son más o menos ahí 400 millones de metros cúbicos más o menos deben de mandarse a Estados Unidos a la parte más sur de la frontera porque reciben agua de las partes altas de Estados Unidos se entran a México y después hay que regresarla a la parte sur de Estados Unidos y entran 1.800 millones de metros cúbicos al año y hay que regresar 400 ese fue el acuerdo desde 1944 no es una cuestión de que le competa al presidente López Obrador y esos acuerdos pues hay que cumplirlos si no se cumplen pues se va a la corte internacional y le aplican las multas o los daños y perjuicios que tiene que pagar México entonces por ese lado pues el gobierno debe de explicar en detalle cuáles son las circunstancias de esto bien vamos a a otra a otra información ya de corte local este fin de semana por cierto estuvo ya ve que ya se andan moviendo todos y que informes de diputados federales informes de diputados locales pues todos andan ya apurados en en hacer sus campañas ya desde ahorita no tener su presencia unos presidentes municipales quieren irse como diputados locales otros incluso como diputados federales expresidentes municipales quieren regresar no lo que se llevaron quieren regresar a ser candidatos no todos entonces este pues todo esto ya se está moviendo estuvo este fin de semana en Tuxpan concretamente ayer domingo incluso lo transmitimos nosotros el diputado Torres Piña él es de Morena aspira él a ser candidato a gobernador por Michoacán ahí no lo dijo me tocó hacerle algunas preguntas en esta conferencia de prensa allí en Tuxpan donde fue anfitrión el presidente municipal Jesús Mora quien es parte de del grupo político del Torres Piña eso no se puede ocultar y no es algo ilegal tampoco bueno ayer estuvimos allí en esta reunión Torres Piña después se trasladó a Zitácuaro pero antes vamos a ver esta información el día de ayer como lo anunció José Luis Gutiérrez fue esto fue el viernes ¿verdad? en Jungapeo donde se reunieron con palomas mensajeras José Luis Gutiérrez es el secretario de la Secretaría del Migrante en Michoacán un programa extraordinario que ha apoyado mucho el gobernador Silvano Oroles Conejo y que pues con este colaborador pues ha logrado éxito hay que reconocerlo ayer precisamente se fueron los palomas mensajeras que iban a Sinapecuaro iban a Los Ángeles y otro grupo no sé a dónde iba ahorita lo vemos aquí vemos el secretario de gobierno que acompañó en esta ocasión a este grupo allí a Los Ángeles el ingeniero Carlos Herrera Tello tuvo a bien acompañarlos a estos adultos mayores para pues que se sintieran más cómodos atenderlos a la hora que llegan allá al aeropuerto llevarlos hasta la casa Michoacán entregarlos a sus familiares personalmente estuvieron ahí pues muy contentos ya allá en Los Ángeles ahí vemos a José Luis Gutiérrez un saludo por ahí a Memo Carrasco que ojalá a ver podamos tener contacto con él le dice a Lupita que a ver si nos puede contactar con Guillermo Carrasco quien está colaborando siempre con nuestros paisanos en la región de Los Ángeles ahí vemos al secretario de gobierno con una playera que dice palomas mensajeras esta playera José Luis Gutiérrez y aquí esta señora ya de edad colaboradores de la secretaría del migrante paisanos nuestros de allá del club de Los Ángeles en Los Ángeles precisamente de Casa Michoacán y el club que tenemos los mexicanos todos allá en los Estados Unidos aquí vamos al momento de arribar allá al aeropuerto el secretario de gobierno acompañando incluso llevándoles hasta los equipajes a las señoras ya de edad allí el ingeniero Carlos Herrera Tello esto fue en Los Ángeles aquí está antes de partir salieron del aeropuerto internacional de Morelia aquí ya en el avión el ingeniero Carlos dando algunas instrucciones que deben de hacer y todo antes de bajar en el aeropuerto de Los Ángeles enhorabuena para nuestros paisanos allá en Los Ángeles que recibieron estas fueron visas que se dieron antes de que iniciara la pandemia después de la pandemia no se han otorgado visas para que no se vayan a desesperar las personas que están en trámites muchas no se alcanzaron a entregar ahí están se espera que en octubre pueda ya empezar en forma muy dosificada muy lenta a dar visas no será con la rapidez de antes hasta que no haya una vacuna ahí vamos a ver las imágenes desde el gobierno del estado se seguirá trabajando para generar felicidad entre los adultos mayores que se encuentran con sus familiares gracias al programa de palomas mensajeras lo resaltó el secretario de gobierno carlos herrera tello al acompañar a 19 familias michoacanas en su reencuentro con sus hijos hijas nietos y nietas en los ángeles estados unidos herrera tello recalcó que había casos de familias que no se veían desde hace más de 40 años hombre es emocionante verlos dice carlos herrera había familias que no conocían a sus abuelos y abuelas y hoy es una realidad gracias al programa palomas mensajeras les entregamos sus visas y los acompañamos en el viaje para que por fin se reencontraran en eeuu fue un momento muy emotivo expresó el encargado de la política interna del estado acompañado del secretario de migrante jose luis gutiérrez pérez carlos herrera dijo que desde el inicio del viaje en el aeropuerto de morelia a las palomas mensajeras se les emitieron todas las recomendaciones aquí estamos viendo para prevenir contagios de COVID-19 ya que la prevención fue total durante el proyecto el trayecto perdón al ser adultos mayores es necesario seguir estrictos protocolos sanitarios para cuidar su salud y desde el gobierno del estado nuestra prioridad es el bienestar de las y los michoacanos con mayor razón los adultos mayores enhorabuena que ya están allá ¿no? bien en otra información Omar López Esquivel el día de ayer pues se inauguró ya vamos a ver estas imágenes esta cuadra este tramo oriente esta calle que permanecerá cerrada cuando haya eventos allí importantes eclesiásticos sobre todo frente al jardín y quedó muy bonita todos los detalles ahí los podemos ver hoy por cierto está de fiesta ¿no? está de fiesta la iglesia de San Mateo un saludo para Irimbo hoy desafortunadamente pues por el problema del COVID pues no se pueden hacer las grandes fiestas todo es virtual la misa solemne la fiesta patronal de San Mateo ahí en Irimbo vamos a ver tratamos de lanzarlos con Memo Carrasco no sé si si podamos hacerlo ¿mandé? ah no bueno bien por otro lado tenemos esta nota precisamente de la gira del diputado federal Torres Piña que estuvo en un encuentro con afiliados morenistas en Zitácuaro Tuxpan Cungapeo Ocampo Engangueo Benito Juárez y Cusantla el diputado federal Carlos Torres Piña recibió el respaldo decidido de estos asimismo acordaron promover en forma conjunta los trabajos organizativos pertinentes para la cuarta transformación y que esta llegue a Michoacán el próximo año con todos los beneficios que implica la plena concordancia con el gobierno de la república durante esta intensa gira de trabajo que incluyó los municipios de Tuxpan Tuxelantla y Huetamo el legislador michoacano puntualizó que como parte de esta sumatoria de esfuerzos con los afiliados morenistas se estableció una ruta común con el propósito de integrar y multiplicar comités sociales por la transformación los cuales serán un blindaje organizativo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación Torres Piña manifestó que la conjunción de esfuerzos ayudará bastante en la propagación de los comités en el oriente así como en tierra caliente tenemos que ir juntos insistió los cambios venideros se explicó pasan por la protección al presidente de la república por medio de una estructura territorial móvil que se construye a través de 5 mil comités sociales por la transformación los cuales ya se integran en los 113 municipios de Michoacán este blindaje necesario ante una serie de calificativos hostiles mentiras y desinformación externada por quienes se beneficiaron durante 36 años del neoliberalismo rapaz por lo anterior y en esta contraposición a los ataques sistemáticos al presidente de la república Torres Piña recorre la entidad organizando una red de defensa es evidente que los beneficiarios de la corrupción no han entendido que el triunfo y el ascenso de Andrés Manuel López Obrador al poder dijo representa una ruptura con la política tradicional este es un proceso inédito remarcó Torres Piña para México la propuesta de la cuarta transformación marca el inicio de un cambio donde la esperanza de la gente está puesta en un líder la derecha conservadora no asimila apuntó que la gente votó por López Obrador porque se cansó de los de los mismos los mismos de siempre se hartó de los políticos que usan la política y la función pública en su beneficio las mafias del poder también se reflejan de muchas formas en Michoacán el cambio viene y será inevitable porque así lo quiere la mayoría de ciudadanos así fue como se expresó el diputado federal Torres Piña bien tenemos más información del oriente del estado entre otras estuvimos sacando varios reportajes de lo que acontece con la naturaleza como la estamos destruyendo híjole tremendo tremendo esto sacamos su reportaje como los niños en este fue el pasado sábado en Japón desde que empiezan a caminar ya los ponen a hacer alguna actividad en sus casas ahí no están de embalde desde pequeños se enseñan a trabajar bueno tenemos otra información que también viene del gobierno del estado detrás de cada obra hay una historia o muchas son obras que transforman la vida para los michoacanos por eso en Michoacán seguimos trabajando para hacer posible los sueños de construir un mejor entorno para todas y todos a través de obras en materia hidráulica educativa como las que se entregaron este fin de semana por el secretario de gobierno en representación del gobernador que ya está esperemos en franca recuperación hacemos votos Carlos Herrera Tello en la piedad quizás no lo sabíamos pero ahora ya lo sabemos este es el mensaje que nos comparte la coordinadora de comunicación social Julieta López quien acompañó al secretario de gobierno en esta gira de inicio de infraestructura y entrega de equipamientos por la región de la piedad y por todo el estado bueno por cierto cambiando un poco de tema pero también relacionada con actividades de otra michoacana Fabiola Alaniz Samano estuvo en diálogo con madres de víctimas e integrantes de los colectivos feministas rechazamos cualquier abuso de poder y actos de violencia contra las mujeres en una reunión incluso allí en la secretaría de gobernación allá en México la funcionaria que hoy tiene Michoacán en el gabinete en uno de los más altos puestos de responsabilidad pues está Fabiola Alaniz que por cierto es de ciudad Hidalgo y ahí estuvo con la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero tenemos atribuciones y tenemos funciones en la ley en la constitución pero sin duda alguna tenemos una corresponsabilidad con las mujeres víctimas de violencia y esa corresponsabilidad nos lleva a actuar como Estado en su conjunto tenemos que entrarle a la corresponsabilidad del Estado mexicano con una unidad como un Estado así se manifestó la secretaria de gobernación quien en esta ocasión estuvo pues presente la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres la CONAVIM maestra Fabiola Alaniz Zámano ella es de Tajimaroa tiene una alta responsabilidad hoy en defensa de la mujer en todo el país vamos a un corte y regresamos el COVID-19 ha matado a miles de personas en México pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal otros ni siquiera creen que sea real cada vez que sales a la calle y no te cuidas expones a los demás cada vez que no usas cubrebocas estás en riesgo y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor puedes estar más cerca de la muerte que no te maten las ganas de salir quédate en casa gobierno de Michoacán Michoacán se escucha bueno en Ciudad de Hidalgo el presidente municipal licenciado José Luis Tellez Marín en compañía de regidores llevó a cabo el arranque de la construcción de letrinas en la zona oriente de la cabecera municipal esto es importantísimo hay zonas donde no hay acceso de drenajes y pues sabemos que lo más indispensable es el agua potable tener los sanitarios adecuados y energía eléctrica por supuesto y hoy con estas letrinas evitará la contaminación y se está llevando a cabo este programa tan importante en todo el municipio me tocó ver allí la inauguración de más letrinas en las zonas de las tenencias del municipio de Hidalgo normalmente pues la gente va y hace ahí su sanitario y busca darle salida a una zanja y que se vaya a la laguna que se vaya a Mata de Pinos a Pucuato a Sabaneta o al río que pasa por ahí cerca esto es muy malo para la naturaleza para la salud de las mismas personas incluso la recolección de basura veíamos como hay enfermedades gastrointestinales en muchas casas de las zonas marginadas porque la basura la ponen atrás de su casa y ahí duran semanas moscas zancudos de todo entonces el manejo de nuestros desechos orgánicos debe ser muy bien planeado y las letrinas y aquí con el apoyo que está dando hoy el presidente José Luis Tellez no saben los beneficios para la salud y para la naturaleza que se da el poder tener una letrina en estas casas que no tienen drenaje así es que ojalá se siga adelante con este buen programa por esa parte es todo vamos a Marabatío hay una inauguración de una echar a andar una importante obra de caminos allá en Marabatío desde allá vamos a estar transmitiendo para ustedes que pasen un feliz inicio de semana seamos responsables el uso de cubrebocas a la hora de salir a la vía pública no se suba a combis donde vaya mucha gente no se arriesgue esto todavía está muy difícil use su llévese su botellita de alcohol o gel para cuando vaya a algún lado al banco o algún lado inmediatamente póngase si se baja de su combi póngase su alcohol o gel en fin más vale extremar precauciones es muy triste ver a un ser querido morir por COVID-19 hemos visto de cerca como sufre la gente en ocasiones por una irresponsabilidad de nosotros de llevar el contagio a nuestras casas a nuestros abuelos abuelas o nosotros mismos hoy no hay límites de edad todos podemos ser susceptibles de ser contagiados así es que ¿para qué le arriesgamos? vamos a ser responsables allá en los controles técnicos está Alejandro Celedón y está Adrián Garfias que la pase bien a a a a